Bueno, Jampi, último partido de la primera fase. Un espectáculo total de Torrala Vega. ¿Cómo has visto el partido? Bien, ha sido como tú te has dicho un espectáculo, de principio a fin. Estamos muy agradecidos de cómo respondió la gente. Un trueba casi lleno, animando todo el rato. Bueno, fue un partido que arrancamos muy bien. Luego ellos en la media parte nos fuimos, si no me equivoco, dos puntos arriba. Luego lo pudimos romper a final del tercer cuarto y bueno, tener una victoria cómoda viene muy bien. ¿El público animado desde el principio hasta el final del partido? Me imagino que eso os haya motivado durante todo el encuentro. Sí, estamos acostumbrados a que en Santander se quede un poco grande el Palacio de Deportes. Y bueno, la verdad que el público respondió de maravilla. Se escuchó mucho, animaron mucho. Incluso había bombos, peña. Así que nada, mil gracias a la gente de Torrala Vega y ojalá en un futuro nos podamos encontrar. Porque aparte de tu gran partido, 22 de valoración, triples, robos, puntos, tapones, se te veía muy activo con el público intentando conectar siempre con ellos y metiéndoles en el partido. Bueno, yo creo que es importantísimo conectar con la gente. Al final, en finales apretados, son un jugador más que nos empujan, que nos hacen coger ese rebote que nos gana el partido. Y por eso es importante que el equipo meta al público dentro del partido. Me imagino que pensando en la segunda fase. Sí, queríamos acabar la primera con buen sabor de boca. Sabíamos que este partido, esta victoria, no iba a contar para la próxima. Pero bueno, queríamos hacer un buen partido aquí en Torrala Vega ante tanta gente.